Bienvenidos a Ron y Analiza. Gentil confirma que derrotó a Maduro. La dictadura madurista se encuentra en un serio problema en el estado de Apure, debido a que el líder de los grupos irregulares colombianos que dominan el estado acaba de confirmar que el enfrentamiento es, por supuesto, contra la dictadura madurista y, por supuesto, principalmente contra el grupo de Iván Márquez y Jesús Santrich. No existe ya ninguna posibilidad de acuerdo debido a que o es Santrich o es Gentil Duarte. Al parecer, este tipo de situaciones se produjeron por los incumplimientos económicos que la dictadura madurista habría tenido con este grupo de Gentil Duarte. Lo cierto es que mientras Maduro prácticamente fue derrotado en el estado Apure como consecuencia de los grupos irregulares dentro de Venezuela, las autoridades judiciales están encontrando una forma totalmente injusta de eliminar a la prensa libre. Esa sentencia emitida contra el periódico El Nacional ha confirmado que la dictadura madurista quiere empobrecer a absolutamente todos los venezolanos. Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Comencemos. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también, de esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. Vamos a hablar un momentico de Miguel Enrique, pues. Yo le voy a cambiar el nombre a ese periódico. Claro, vale. He pensado en algunos nombres. Por ejemplo, qué sé yo. El, por ejemplo, el Wall Street Furial. ¿Verdad? The Furial Times. Claro, estoy pensando aquí en grande. Yo no estoy aquí quedándome allá. No, no, no. En grande, pues. ¿Ah? The Furial Herald. New Furial. Sí, no, hay que poner algo. Tengo que ponerle ahí, pues. Porque lo que pasa es que está saliendo una demanda que yo introduje en el año dos mil... ¿Cómo se llama? Quince sería. Cuando ellos me acusaron a mí. Lamentamos profundamente los hechos presentados en los últimos días en las áreas de frontera con nuestro país hermano de Venezuela y condenamos la alianza que generó esta confrontación, en obediencia a intereses ajenos al carácter revolucionario, Esta alianza entre los sectores que se hacen llamar segunda marquetalia, quienes fueron los negociadores y firmantes de los acuerdos que entregaron el proceso revolucionario de las FAREP en un acto de rendición y sometimiento, ahora pretenden autoproclamarse en la guerra. Ahora pretenden autoproclamarse en verdadero revolucionario cuando sus actos hacia quienes quedamos en resistencia armada no ha sido otra que la calumnia, el engaño y la traición. Queremos clarificar que estos señores financian a unos pocos oficiales del gobierno venezolano para que hagan el trabajo sucio que facilite sus intereses, sus apetitos personales. De una forma desleal y traicionera se orquestó las operaciones que desde el 21 de marzo se despliegan contra el Frente Técimo no podemos guardar silencio ni permitir que el pueblo indefenso sea masacrado. No fuimos nosotros los que iniciamos estas agresiones, conocíamos las maquiavélicas intenciones, pero jamás pensamos que iban a actuar de manera tan descarada. Por lo tanto apelamos al derecho de la legítima defensa a garantizar al pueblo su tranquilidad demostrando que nuestras armas están al servicio del pueblo y su defensa venga de donde venga la represión. Muy bien, acabamos de ver primero el video del descarado de Diosdado Cabello que se hace la burla porque sabe que las autoridades judiciales dentro de Venezuela no son autoridades judiciales, no son desde ningún punto de vista jueces imparciales que aplican la ley y la norma en Venezuela, solamente aplican lo que la misma dictadura establece e impone. Y aquel juez que se atreva un poquito a desobedecer a la dictadura madurista termina siendo preso o peor, el caso de la jueza Afiuni. Todos conocemos lo que le sucedió y lamentablemente, por esa razón, es que a la fecha ningún juez se atreve a desobedecer lo que determina la dictadura madurista. Por eso, es bastante descarado por parte de Diosdado Cabello hacerse la burla de lo que ahora supuestamente tiene que pagar. No sé cómo avanzará esa situación. Yo realmente no veo. Ya los periódicos escritos están bastante depauperados, no solamente por el hecho de la aparición de los periódicos digitales, sino también por la pandemia y la crisis humanitaria en Venezuela. No sé de dónde podrá conseguir el Nacional esa cantidad de dinero. Pero por otro lado, también veíamos el video de Gentil Duarte y a eso es a lo que íbamos en el tema fundamental y en el tema central de este video de análisis. Maduro ha sido derrotado en Apur. Maduro ha sido derrotado. Ellos pensaron que iba a ser un paseo de fin de semana ir a atacar y desalojar a los grupos irregulares colombianos. No, por supuesto que no. Tienen experiencia, saben cómo moverse. Son gente muy experta en lo que hacen. Son grupos ilegales y delincuenciales, obviamente. Pero Maduro tiene la culpa porque Maduro los alimentó para que se constituyan en su escudo. Tantas veces hemos dicho justamente eso. Tantas veces Maduro, con el miedo de una intervención internacional, de una intervención multilateral. Se llenó de esos grupos y esto es uno. Porque es el frente, un frente nada más. ¿Y qué pasa con los otros? ¿Y qué pasa con los otros de otros países? Los carteles mexicanos, los grupos de Irán, los grupos de Rusia que han llegado y que también son el escudo de Maduro. Cuando se acaban los recursos, cuando se van acabando los recursos, por supuesto, los amigos también se acaban. Y estos aliados por conveniencia solamente estaban al lado de Maduro. Mientras Maduro les daba primero dólares, después recursos, oro y últimamente soberanía o una cuasi soberanía dentro de determinados territorios. Y eso es lo que pasa hoy en Apuro. Por su parte, los Estados Unidos están listos y preparados para tener que hacer las acciones que tengan que hacer. Ustedes saben que Estados Unidos y Colombia son aliados que ya tienen una gran cantidad de personal en toda la frontera. Estamos esperando todos los días que de alguna manera tomen la decisión de actuar contra la dictadura. Porque día a día que pasa, y siempre lo hemos dicho, la permanencia de la dictadura madurista no se cuenta en días, se cuenta en vidas. Multiplicado por 100, tal vez ahora con la pandemia. Realmente los datos y las cifras reales de lo que ha significado la pandemia en Venezuela no la vamos a saber hasta que se vaya la dictadura. Porque la dictadura no tiene la capacidad económica para hacer las pruebas necesarias, porque la dictadura no tiene la voluntad necesaria para saber la verdad de lo que está sucediendo, porque no le interesa dar la imagen de que Venezuela, de que la dictadura no es capaz de afrontar a la pandemia para demostrar una situación diferente frente a lo que pasa en otros países. Es por eso que Maduro está siendo derrotado, derrotado por sus propios errores, por sus propias decisiones, por las decisiones de haberse rodeado de esos grupos irregulares, para que le ayuden, que al final ahora están terminando colocándose en su contra. Y reitero, esto es el primer caso. Muy probablemente próximamente veamos otros casos más, con total seguridad. Y es que lo que pasa es que esa frase muy conocida, cría cuervos y te sacaran los ojos, es muy valedera en esta oportunidad. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta, de igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en este sentido estaremos pronto, con un nuevo análisis, aquí en Rony Analiza.